buenos días amanece otro día y dónde estamos pues ya en el gimnasio que hoy prácticamente hemos dormido en la puerta para entrenar grabar unos vídeos que estamos actualizando nuestra aplicación de entrenamiento y con muchísimas ganas de tener un gran día lleno de aventuras lleno de actividades lleno de motivación lleno de alegría vamos a tope por el día y ahora se siente uno de maravilla después del entrenamiento después de trabajar y nada simplemente si pasáis por aquí os gusta entrenar en este gimnasio que se llama real club para del mar bella es una pasada al aire libre tiene todo tipo de maquinaria todo tipo de equipamiento y un montón de actividades así que ahora estiramientos ducha y vamos a comer hay que mantenerse bien aunque se viaje aunque se coma fuera hay que mantenerse siempre en la línea entrenamiento ya listo y esto es lo mejor que tenemos aquí para desayunar inclusive y un par de plátanos y ahora qué hacemos ahora nos vamos a la playa vamos para la playa hay que ordenar esto mira cómo está mira cómo está todo se nota que ha llegado el verano está todo lleno 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 de gente para aparcar para comer menos mal que vinimos a uno de nuestros lugares favoritos y aquí nos cargamos de energía y siempre comemos bien pero qué locura a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo hacer dieta? Gracias. 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 Gracias.